Hola a todos y a todas, soy Manuel Otero, Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. Quiero invitarlos, con todo el entusiasmo y el compromiso, a la próxima Cumbre de Ministros de Agricultura del África y las Américas, que se realizará en la sede central de este instituto. Además de los ministros de Agricultura, asistirán representantes del sector privado y de organismos de financiamiento internacional. La reunión de ministros expresa, por un lado, la convicción del ICA de ser una institución constructora de puentes que desde las Américas mira al mundo. Ambos continentes tienen en común el hecho de compartir una agricultura tropical, una inmensa dotación de recursos biológicos, buenas prácticas para compartir y, sobre todo, enormes responsabilidades para enfrentar los desafíos de la inseguridad alimentaria en el mundo. Los esperamos a todos. Los esperamos a todos.